Bueno, estamos atravesando, lo decimos siempre, un año netamente electoral y es por esto que los distintos partidos o frentes políticos ya han comenzado en la regresiva de cara a los comicios del 23 de agosto a presentar sus candidatos o precandidatos. Así del caso, por ejemplo, del Frente Alternativa Popular que ha concretado anoche un acto y con discursos bastante críticos a la política actual. El nombre del Frente Alternativa Popular fue el centro del planteo realizado por los referentes y candidatos de este espacio político para las próximas elecciones provinciales. Son una alternativa en busca de un profundo cambio político y social, según remarcaron. Hemos presentado las propuestas para la Intendencia y el Consejo Deliberante de la Capital que encabeza la doctora Estela Di Cola y yo en primer lugar. Y bueno, nos parece muy importante que ante el perovichismo que quiere perpetuarse en el poder y de la vieja política que encarnan Cano y Amaya que nos parece que son más de lo mismo Alternativa Popular se mantenga como un espacio unitario donde están encabezados por Parajón y sectores de la izquierda tucumana que buscamos la unidad para que haya realmente un profundo cambio político y social. No cambio de caras, sino cambio de modelo político. Y queremos que Alternativa Popular encarne ese proyecto. Alternativa Popular, el frente que conforman el MST, Movimiento Socialista de los Trabajadores y el Partido Pueblo Unido, lleva como candidata a la Intendencia Capitalina a la América Autoconvocada Estela Di Cola, para quien la ciudad necesita profundos cambios. Nosotros creemos que la ciudad vuelva a ser el Jardín de la República como fue alguna vez. Creemos que estemos en una ciudad sucia, una ciudad sin árboles, una ciudad sin verde y queremos modificar eso. Pero también creemos que lo primero que hay que hacer es lo que no se ve. Es decir, agua, es decir, cloacas, es decir, permitir a la gente que tenga lo mínimo necesario para tener una vida digna. Y eso es lo que uno no ve. Pero eso es lo primero que hay que hacer. Y después empezar a transformar la ciudad para realmente que pueda ser, una ciudad que pueda ser vivida, una ciudad saludable para todos los tucumanos. Durante el acto se confirmó que el candidato a gobernador del frente será nuevamente el caudillo de Villalem, Gumer Sindoparajorn, quien estará secundado por el dirigente docente universitario, Ángel Paliza. Creo que hay muchas cosas para hacer en la provincia, que tenemos el problema de la inseguridad, que tenemos el problema de la corrupción, que está vinculado al problema de la inseguridad, porque justamente hay inseguridad, porque hay corrupción, no es cantidad de policías en la calle lo que va a resolver el problema, sino políticas sociales que lo resuelvan. Y yo creo que esas políticas sociales se tienen que llevar adelante en todas partes. Es decir, yo hice estudios de criminología, estoy en la cátedra de penal, en la facultad, y sé que justamente la droga es una de las grandes causas de la delincuencia, y que justamente si no luchamos contra las causas, es imposible tratar de tapar con una aspirina un problema tan grave como ese.